hola hola chicos bienvenidos nuevamente aquí a italo a otro vídeo tutorial el día de hoy les voy a mostrar esta página web también impulsada por una inteligencia artificial que se llama charisma obviamente ustedes cuando la busquen así en su navegador charisma punto ahí les va a aparecer totalmente en inglés yo la traduje ustedes ya saben dan clic derecho en la página verdad y dan clic en traducir español inmediatamente se les va a traducir esta página web en que se basa literalmente en potenciar humanos digitales en tiempo real o sea van a poder crear avatars este por ejemplo para videojuegos lo que ustedes necesiten en tiempo real como dice que hice para juegos incluso para el metaverso salos en ft que se pueden comercializar para este realidad virtual para educar incluso obviamente un personaje para educar no sé que haga vídeos explicando cosas etcétera para la televisión en cine para publicarlo y para muchísimas cosas más ustedes van a poder este generar aquí y humanos totalmente digitales en tiempo real como se pueden dar cuenta de esto pues un ejemplo imagino lo que se puede generar con esta aplicación que aparece literalmente una persona real hasta aquí dice que esta es la única inteligencia artificial de charisma y permite experiencias basadas en personajes que sumergen a las audiencias en nuevos niveles de narración y compromiso dice que podemos impulsar este personas o vídeo o personajes verdaderamente inteligentes en metaversos juegos y realidad virtual y si los mundos inversos merecen personajes inmersivos el motor de conversación de charisma funciona con aprendizaje automático avanzado nuestra plataforma facilita aumentar la calidad y profundidad de sus experiencias virtuales y seres virtuales este puede incluso el problema menos si una persona que ya trabaja con eso y conoce estos este tipo de plataformas puedes conectar el charisma con estas plataformas como un real en ya en unity a dispositivos móviles y a metaversos y el análisis en tiempo real permite comentarios inmediatos en las razones dinámicas o sea puedes como que publicar esto en tiempo real y te generan este varias opciones aquí podemos ver algunos ejemplos ve por menos esto es para videojuegos me imagino también sería para videojuegos etcétera realmente hay algunos hay mucha más resolución que otras pero al fin y al cabo son personas totalmente digitales dice utilizar la narración impera e interactiva para sumergir al público el carisma puede impulsar experiencias desde el de entretenimiento hasta la educación y la capa discapacitación aquí podemos ver que todo es de aprendizaje virtual verdad y me parece impresionante que esto sea algo totalmente digital porque parece una persona real entre otras cosas este ya saben aquí por lo menos vemos que tienen warner bros a playstation y bueno que han sido utilizados esta plataforma esta plataforma se ha utilizado por estas aplicaciones este te dice que un poquito más sobre qué trata esta esta plataforma entre muchísimas otras cosas pueden ustedes ingresar a la página si les interesa leer toda a profundidad ya que obviamente esto es para personas en específico para personas que sepan de este mundo de digital para que ustedes este aprendan si les sirve si no les sirve entre otras cosas y si es así pues puedes empezar a crear para la aplicación de carisma o es crear para ti mismo aquí dice ponerse en contacto si les interesa ustedes empiezan este se ponen en contacto obviamente imagino que esto es pago pero no aparecen los precios de una vez así que ya sabes si a ustedes les interesa esta página web simplemente ingresen y este utilicen así que bueno espero que este vídeo tutorial les haya gustado no olviden suscribirse y darme su like chao chao